Saludos amigos, sean bienvenidos a otra emisión de nuestro espacio Playbull. Una vez más estamos juntas Noris Castañeda, Melissa Blanco, hoy en las afueras del Estadio Victoria de Girón para dialogar nuevamente Noris sobre la Liga Élite del Béisbol Cubano y el paso que está teniendo en especial el equipo Centrales. Bueno, muy buenas noticias para Centrales en estos últimos enfrentamientos que tuvo, que logró avanzar en la tabla de posiciones, se colocó en segundo lugar y realmente ha sido un paso ascendente lo que ha tenido, buenas noticias para Ferrer, pues la ofensiva se está comportando muchísimo mejor y Pavel Quesada, pues uno de los hombres principales de este line-up para impulsar carreras, para poder aprovechar todo lo que el contrario les puede dar. Ese enfrentamiento contra ganaderos realmente me sorprendieron porque los ganaderos tienen uno de los mejores picheos o el mejor picheo de la Liga Élite y realmente le batearon con bastante comodidad en ese show. Exactamente, y como ya decías, Pavel Quesada, pero también figuras como el matancero Ariel Sánchez, Yadir Mujica, que han estado muy bien. El caso también de Magdiel Gómez, que se ha mantenido bien a la ofensiva y además cubriendo de manera estelar el jardín central. Y el caso del picheo, ganaderos el primero, pero el segundo es el del equipo Centrales y estuvo a una altura espectacular. Con figuras como el caso de Dariel Góngora, también Freddy Haciel Álvarez, que estuvo a punto de completar el no-hymno-room, pero bueno, no lo consiguió. Igual una salida una vez más espectacular la de Freddy, igual que Dariel Góngora, que se mantienen siendo los dos lanzadores más estables al interior del equipo Centrales y bueno, en especial del cuerpo de abridores. Y el relevista Hermes González, que continúa destacando con su labor. Como bien decías, muy bien a la hora de impulsar las carreras, han mejorado muchísimo en este aspecto y se mantiene Pavel entre los hombres desde que empezó el campeonato, porque recuerden, descendió en un momento, en algunas subseries, pero ya está ascendiendo una vez más. E incluso en ese bajón, por así decirlo, ofensivo que tuvo, nunca se fue de los diez primeros en averaje. Así que lo que hizo ahora fue mejorar muchísimo más su producción, hasta conectar incluso un home run con la casa llena y poder ayudar así a la victoria del equipo Centrales. Y Aniel Pérez también, que llegó a la cifra de 1000 hits en su carrera deportiva y realmente vamos a ver cómo se comporta Centrales a partir de la salida de algunos jugadores, pero pienso que el picheo, que es el grueso del equipo, pueda seguir aportándole victorias. Hay una mala noticia, el lanzador Nervis Intensa está desertificado en estos momentos por problemas en los riñones, esperemos que se mejore, pero está de descanso, reposo absoluto, le indicó el médico en estos momentos por la gira que estuvieron ahora por Cienfuegos, y esperemos que se incorpore, pero va a demorar un poquito ese proceso. Exactamente, también se realizó una preselección donde se encuentra a Regner Rivero, este matancero, otros jugadores más del equipo Centrales, como informó la Comisión Nacional de Béisbol, se realizó teniendo en cuenta las menores afectaciones posibles a la liga élite del béisbol cubano, pero por la etapa en la que estamos es lógico que por los encuentros internacionales que hay que afrontar, pues que existan este tipo de ausencias en la liga élite, pero igual esperemos que no afecte en la calidad y en el desempeño que está teniendo el conjunto centrales, que como bien decía Noris, llegó a ubicarse segundo en la tabla de posiciones, se mantiene luchando por estar entre los cuatro primeros, que recuerden será la clasificación a la próxima fase en esta liga élite del béisbol cubano. Hay muchísimo para dialogar también. Sí, hay un aspecto importante que sigue dando de qué hablar la liga élite con sus dificultades. Hace unos días, o sea, ayer en esta subserie donde estamos grabando, se dejaron de realizar dos de los partidos por problemas en la transportación de los árbitros. Ahora se está comentando que no tenemos la confirmación exacta que las pelotas que vinieron con la marca Team Main no están completas y se están jugando indistintamente con pelotas cubanas y con pelotas de esa marca Team Main. O sea, realmente es un asunto serio, muy complejo, porque eso redunda en la calidad del evento. No se puede jugar con varias pelotas de varios tipos porque no es la misma textura, ni el mismo peso, y realmente eso afecta a la postra los números de los jugadores. Realmente, si esto es cierto, es bastante serio este tipo de problemas. Y la liga élite realmente sigue por caminos accidentados en su nacimiento. Aún no conocen los jugadores el salario que van a recibir luego de esta liga élite y hay un aspecto honoris. Cuando vemos la calidad de estos juegos, señores, incluso avanzan más rápido, menos errores, excelente picheo, buen bateo. Cuando lo vemos realmente, el partido de béisbol en sí es atractivo, llama la atención, gusta, pero ¿qué sucede? Una vez más lo volvemos a decir. No se realizó un buen trabajo de promocionar la liga élite, de hacer que crezca esa pasión por algo nuevo, por algo novedoso dentro del béisbol cubano, porque ahora está también en las redes la comparación de la asistencia al estadio en las series provinciales y la asistencia al estadio en la liga élite. No podemos comparar la calidad de una serie provincial con la calidad de la liga élite. Las series provinciales sí, muchísimo picante, mucho sabor, se disfruta, la mayoría de los jugadores son quizás el vecino, el conocido, el primo, pero no se puede comparar. En la liga élite está concentrado lo mejor de la pelota cubana. Entonces, ¿qué sucede? Que no le llega a la población, reitero, no por el hecho de que sea algo nuevo, sino porque no se ha sabido vender. Realmente, lo que pasa en las series provinciales es la identidad, la cercanía, desde el punto en que no se escogieron los nombres que la población, los aficionados, sugirieron para los equipos de la liga élite, ya tú estás alejando a la afición de esos equipos. ¿Qué identidad puede haber? ¿Qué cercanía puede haber si ya los nombres, fíjense que es desde el punto de vista psicológico, el deporte juega con la pasión y el deporte juega con los sentimientos. Y por eso es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo y que más dinero genera, porque juega con los sentimientos y con la pasión. Y entonces, si yo voto por un nombre y ese nombre está en ese equipo, ese es mi equipo. Yo le puse el nombre al equipo, realmente eso se cercenó, se cortó, y realmente las personas a partir de ese momento empezaron a rechazar la primera liga élite del béisbol cubano. Exacto, pero lo cierto es que calidad hay, realmente es atractivo, si lo es, desde el punto de vista, reitero, del béisbol como tal, y falta el entusiasmo que tiene que generar en los aficionados y en los propios jugadores. A veces da la impresión de que están jugando por un mero compromiso y no debería ser así. Es lógico, reitero, no saben todavía cuánto van a cobrar. Tienen dificultades con el transporte, con la alimentación, con el hospedaje. Es complicado, extremadamente complejo. Además, recuerden que finalizando esta liga élite, estará comenzando la Serie Nacional de Béisbol. Son meses fuera de casa y eso también, por supuesto, la cera, cuando no hay un balance entre las ganancias que puedo tener y la satisfacción personal, porque por supuesto lo hacen porque les gusta, porque les nace, pero es su profesión. Exacto. Entonces es bastante complejo. El llamado a todos aquellos responsables de que en la avenidera Liga Élite esté todo ajustado, se realice una buena venta del producto, porque hay que decirlo de esa manera, estamos vendiendo a los aficionados, a la población, pues un espectáculo, porque eso es el béisbol y esperemos que eso mejore. Realmente es lo que les falta a la Liga Élite, lo vuelvo a repetir, yo en lo personal disfruto mucho los juegos. Exactamente. Cuando vinieron al Victoria de Girón, ver a tantos jugadores, no solamente los que estamos acostumbrados a ver de Matanzas, sino aquellos que forman el equipo central, pero los que vinieron de visitantes también, que son jugadores de todos los equipos, que están ahí, mínimo seis equipos, sobre la grama y se disfruta, pero falta el aficionado, falta la conga. Exactamente. Falta el entusiasmo. La pasión y los sentimientos. Exactamente. Es nuestra opinión, si usted opina igual que nosotros, pues queremos leerlo en los comentarios, también que dé su like, que comparta y que se mantenga junto a nosotros, porque hay otra noticia de la que queremos abordar más adelante cuando podamos tener más datos, hacer un argumento más sólido sobre aquellas incorporaciones para el quinto clásico mundial. Ya se hizo la convocatoria, hasta el momento son tres los jugadores convocados por la federación que han dicho que sí de manera oficial, así que sobre ello, Nori, te propongo hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante para tener un poquito más de conocimiento sobre el tema y quizás se incorporen un poco más en estos días. Exactamente. Así que las gracias a ustedes por estar junto a nosotros y nos vemos en una próxima emisión de Playball. ¡Suscríbete al canal!